Cantar de los Cantares, Capítulo 4 He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galahad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Hasta que apunta el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y al coleado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre del Amana, desde la cumbre de Zenir y de Hermón. Desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso. Mirra y áloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga, mi amado, a su huerto, y coma de su dulce fruta. Cantar de los Cantares, capítulo cinco Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mierra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos. Bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del zorrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncelias de Jerusalén, si aliáis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfile cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Cantar de los Cantares, capítulo 6 ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. De desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galahad. Tus dientes, como manadas de ovejas que suben del lavadero. Todas con cría gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas, detrás de tu velo. Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle. Y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma se puso entre los carros de Aminadab. ¡Vuélvete, vuélvete, oh Zulamita! ¡Vuélvete, vuélvete y te miraremos! ¿Qué veréis en la Zulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Proverbios capítulo veinte El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas. Mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño. Y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Salmo número 96 Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Salmo número 97. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como ser delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de Italia, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion, y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborrece del mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Salmo número 98 Cantada a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudire, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Salmo número noventa y nueve. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaba en tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y a Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador, y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo número 100 Cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones.